Hola chiquetes y chiquetes de la Vila del Pingüí, ¿qué tal estáis? Soy Ryotaro61 y quiero daros la bienvenida a otro nuevo episodio de The Last of Us con Joel, con Ellie y con Sammy Henry, que ahora sí que me acuerdo de cómo se llaman los nombres. ¿Y tal vez podamos encontrar algo en ese barco? Pues va a ser tu solita, chata. Bueno, después de que nos dejaran tirado, hombre, un cangrejito, una canqueta. Bueno, después de que nos dejaron Sammy Henry tirados en el último episodio y que bueno, parece ser que nos salvaron de morir ahogados y tal, pues bueno, estamos de nuevo con ellos. Y bueno, a ver qué tal se dan, no sé por dónde nos llevará el destino, no sé qué hay que hacer aquí, porque unos han ido por un lado, otros han ido por otro. Y parece ser que tenemos que ir al final por al barco a buscar suministros. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Manten los ojos abiertos! ¡Lo sé, eso! Hombre, vas a decirme tú a mí. ¡Qué bien hecho que está esto, por favor! ¡Qué bien hecho! Venga, vamos al barquito, Ellie, a ver qué encontramos. Seguro que hay algún... algún infectado de estos. A ver, no hay nada. Seguro que luego hay algo. Mira. Hombre, qué bonito. Bueno, en el agua es algo distinto. A ver, volvamos a subir. A ver, ¿qué hay aquí? Mira, de entrada, cinta, alcohol, un cómic... ¡He encontrado otro de los cómics! ¡Genial! A ver... Starlight. No. Bueno, he cogido aquí una nota, pero ahora me dicen que... Que nada, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre viene bien investigar un poquillo, vamos. Venga, va. Para el suelo ahí corriendo. ¿Para dónde me tengo que ir yo ahora? ¿Dónde están Henry-san? Mira, aquí tenemos una NASA, para cangrejos... Mira, munición. Munición. Aquí que tengo... Aquí hay un trozo de calamar, parece... Ah, no, es un trozo de barco. Parecía una... Una concheta de estas de la sepia. Por aquí no se puede. ¿En serio? Que me tocara dar la vuelta. Bueno, tres balas. Hombre, si nos atacan zombies de estos... Tenía un yate de 20 metros. ¿En serio? ¡Eh, Ellie! Creo que hemos encontrado algo. A ver qué es. Siempre viene bien cuando hayan zombies por los polos de ceba. Por hijos de puta, por... Mira, aquí hay algo. Lleno. ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo 50. Desvío de las armas. Creo que voy a hacer un modo de escucha. Hay un modo de escucha. Voy a esperarme a tener 100. A ver si... A ver, yo lo que quería era hacer algo. Me voy a hacer... Uno de estos que me viene estupendamente bien. Y me voy a hacer otro cuchillo que también me va a venir estupendamente bien. Y ya voy a tope. Vayamos pues. Vale, a la vez. Venga, nos damos algo. A ver, ahora el personal. Venga, coleguita. A ver, linterna. ¿Qué hay esas linternas? ¿O sea, no te lo creas bien? Por fin alguien está aprendiendo. Aquí va a haber de todo. Aquí va a haber de todo. Me lo veo venir. ¿Por aquí no puedo subir? Sí. Perfecto. Seguro que aquí me van a dar algo. Mira, como que no veo nada. Tijeras y alcohol. Mira. Piezas. Más piezas. Mira, y una esto de... Joder, sí, joder. Estoy un H en esto de buscar... Cosas de los luciérnagas. O sea, lo que son medallas de los luciérnagas. A ver. Deberíamos mirar qué hay aquí. Nosotros comprobamos aquí. No, a mí tampoco. Vale, son ellos. Si la abres, puedo pasar y despejar la puerta. Hostia, qué chusto. Qué chusto me ha dado la rata. Venga, Eli. No seas imprudente ante todo, ¿eh? Por aquí. Ah, pues yo me voy a venir por aquí. Que aquí está Eli. Pues yo me voy a venir que aquí está Eli. Y aquí seguro que hay de todo. Hombre, hombre. Mi amiguita Eli lo que nos busca. Mi amiguita Eli lo que nos busca. Y si hay munición, mira. Y 50 de piezas. Sí, joder. Y aquí no puedo hacer... ¿Esto es un banco de trabajo o no? Más lleno, más lleno. ¿Cómo voy de munición? Bueno. Tampoco es que digas... Que es para tirar cohetes. Pero bueno. Mejor esto que nada. Uy, madre de Dios. Jesús. A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí? Ya tengo para hacer una cuchilla. Tengo para hacer botiquines. Tengo para hacer de todo. Pero voy a tope. Así que no voy a hacer nada. Muy bien, Eli. Eli es una tía de puta madre. Es una tía de confianza. Y la verdad es que... Que se puede confiar en ella. Y eso me gusta. Vale. Por aquí abajo seguro que hay alguna cosita más. Nada de nada. Bueno, pues... Pues nos hemos dado un paseo. Vale. Aquí están estos dos. Vale. Un segundito. A ver. Que normalmente me pongo el cronómetro y no me lo he puesto y no sé ni cuánto tiempo llevo. A ver. Bueno, pues lo voy a iniciar ya y cuando lleguen a los 20 minutos, paramos. Porque creo que llevo unos 10 a la de episodio por ahí. ¿Este tampoco sabe nada? Pues sí que... Pues sí que... Vale. Aquí cómo lo hacemos. Aquí cómo lo hacemos. Bueno, primero mira que hay cosas aquí abajo porque siempre hay alguna cosita que nos viene muy bien. Mira, ¿ves? Ahí está. Eso ya está abierto. Perfecto. Salte del agua por si acaso. A lo mejor viene un zombi que bróndo. Vale, ¿tego que ir yo? ¿Y tengo que ir yo? Vale, aquí no hay nada. Por lo visto. Vale. Vale. Creo que no hay gente. Yo es que ya me he llevado tantos sustos que no me apetece nada, ¿eh? Mira. Aquí hay de todo. Munición. Perfecto. Perfectísimo. Aquí algo más. No. Latas chafadas. Y nada más. Mira, un palé. Lo que nos hacía falta para llevar estos dos. Lo que nos hacía falta para llevar estos dos. Hostia. Hostia. Y he chasqueadores. A ver. Arco. No pasa nada. No te vayas. No te vayas. Me cago en su puta madre, hombre. Puntería de mierda tengo. Hombre, esto no me he dado cuenta para zurdos. Joder. Joder. Qué puntería. Menos mal que creo que luego puedo ir cogiéndolas. Porque si no... Qué desperdicio. Qué desperdicio. Joder. A veniros aquí. Joder. 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 Qué malo llevo. Venga, hombre. Voy a hacer lo que te digo. Que voy a coger el rifle este. Joder. 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 Uno muerto. Ven aquí. Ven aquí. Tanta mierda de... Tanta... Tanta tontería. Tanta tontería. Recupera flechas. Joder. Qué mal. Qué mal. Lo llevo con las flechas. Menos... Y todas rotas. Me cago en su puta madre. La de flechas que he perdido. La de flechas que he perdido. A ver. Aquí que hay. Vamos a leer. Ayer conocí a un agente que no quiso disparar mal verme. Ya sé que es impactante. Intercambiamos algunos suministros y nos fuimos cada uno por nuestro lado. Llevaban niños y parecían bastante asustados. Casi les hablo de este sitio. Y si no son como los otros. Y si... ¿Sabes qué? Me da igual. Qué gracia tiene sobrevivir si nadie se ríe de tus chistes malos. Mañana voy a buscarlos. A ver si quieren venir conmigo aquí. Pues... Coleguita... Qué mal asunto. Uh, qué de piezas. Bueno, pues... Por lo menos hemos conseguido algo. Después de perder millones de flechas. Porque he perdido millones de flechas. Y lo tenía lleno, eh. ¿Qué es lo que más rabia me da? Me da salta, bonito. ¿Por aquí no saltas? Es un chapuzón bastante bajo. A ver. Coge esto. A ver cómo coño pasamos a estos dos. Mira, tu amigo el palé. Tu amigo el palé, Eli. Inteligente, ¿no? Que yo no sé cómo nos se hunde. Venga, Eli, sube. Por ahí tienes que ir. Vale, por aquí. A ver si queda combustible en ese generador. ¿Y lo vamos a forzar? Bien. Bueno, ¿aquí qué ha pasado? Uy, 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 uy. Casi me chafa. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué hago ahora? Ah, Henry, me ayudas, ¿no? Menos mal. Uy, la tía flipada. Ya vamos de... De prepotente. Eso no mola una mierda, ¿eh, Eli? Mira, hombre, ya tenemos, mira, nivel 3. Coge munición, por favor, sí que bien. Y no tenéis flechas por aquí. Por lo bien que me vendrían unas flechas. Ya tengo nivel 3. Oye, por ahí no puedo hacer nada. No puedo mejorar nada. ¿Ya cabía esto? No, pero no. No, y tampoco puedo hacer nada. De nada. Estoy a tope de todo. Vamos. De aquí no veo lo que hay en el otro. Hijos de puta. Es una especie de alarma. Aquí vivía alguien. Qué susto me ha dado. Pensaba que una derecha es que adores a saco. O que me iban a colgar otra vez boca abajo. Alguien que pensó que estaría salvo en un sitio así. ¡Hombre! ¡Hombre! Un cañón corto. Muy bien. Escopeta recortada. Sí, la prefiero. La prefiero antes que la Magnum. Aunque la Magnum, lo que es el revólver... También mola, ¿eh? Bombas mejoradas. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Yo sigo a la mía. ¡Hombre! Aquí vamos. ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿Esto es una portería? Venga, Eli, dispara. Qué inútil eres, tío. Deja a tu hermano que se divierta, hombre. Deja a tu hermano que se divierta. Aquí no hay nada. Deja a tu hermano que no me gusta de este juego es que hay veces que se pone la gente ahí enfrente y no te deja hacer una mierda. Ahora, aquí no hay nadie. Vale. Infectados. Infectaditos. Vamos a abrir esto así despacito. Por el ruido, más que nada. Ven aquí. Mira, es que no pienso ni gastar municiones con vosotros, ¿eh? Ahí ya estás. A tomar viento, hombre. Bueno, por lo menos los dos que he gastado. ¿Esto solamente tienes cuatro? ¿Solamente puedo llevar cuatro de estos? No me jodas. No me jodas. A ver, creo que tengo que ir por aquí. O por aquí, no lo sé. Es que me pones diferentes caminos y yo quiero ir a buscar cosas. Vale. Aquí es el momento de buscar. Munición. Perfectísimo. Tengo de todo aquí. A ver. Nota del corrector de lluvia. Solo quería dejarte una nota para decirte que eso de los colectores de lluvia fue una gran idea. Muy inteligente para recoger agua sin abandonar el lugar. Espero que no te importe que le dé a los niños un par de pistolas de agua. Así que, claro, llevo todo el día empapado. Si no quieres que la tengan, dímelo y la recuperaré. Nos vemos esta noche en la cena. Aunque aviso, Kali está preparando sus pasteles de carne especiales de nuevo. Bueno, pues parece ser que se fue a por la gente. Y bueno, pues aquí han muerto todos. ¿Y esto no lo puedo pillar, cabrones? O sea, ¿en te puedo llevar cuatro? Seis. Vale. Pues no me gusta, ¿eh? Tendremos que hacer alguna reparación con esta porque... Bueno, comida. Piezas. Tendremos que hacer alguna mejora con esta porque si no, mal asunto. ¿Aquí qué hay? No hay nada. Pensaba que era un banco o un taller. Uy, qué mal rollo. Mira, piezas. Diez piezas. Y lo raro es que en este juego no hay ni machetes ni nada por el estilo, ni... Con lo que me lo veo, unos machetacos ahí. Venga, más notas. Y tal, a ver qué hay. Acorralado. Estamos atrapados. Creo que todos los demás han muerto. Algunos de los pequeños están conmigo. Me he infectado aporreando la puerta. Muy bien. Nos lo contaremos. Sí, si los demás están vivos, tal vez puedan alcanzarnos. Si llega el momento, lo haré rápido. Dios. Mare de Déu. ¿Y estos son niños? Hostia, y los niños aquí. Mare de Déu. Mare de Déu. Bueno, vámonos pues. Aquí hay algo. Estoy lleno. Pues por aquí. Hostia, hostia. Hostia. Joder, tío. Henry, a ver si la levantamos. Pues... Está complicado. Sí. ¡Chosquiadores! Oye, esto no se mueve. Venga, largos de aquí. Sam, no te separes de él. Henry, tenemos que largarnos. ¡Cuida de él! ¡Venga! Está clarísimo. Hostia, no uno, dos, ni no tres, cuatro, cinco... ¡Dios, madre de Déu es la que les va a caer allí! Las que les va a caer por ahí. Todo irá bien. Sí, lo sé. Tú coge piezas. A ver si encontramos la salida, ¿no? Infectados. Vale. Vale, no tengo ni martillo ni nada. O sea, ni ladrillo ni nada. Venga, venid. Ven aquí, ven aquí, bonito. Otro más. Hostia, lo que hay por ahí. Vale, aquí hay infectados. No, no, no hagas nada. No hagas nada ahora. Ahí estamos. Eso es lo que quería hacer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo de puta? Ahí estás. ¿Cuántos quedan? Hostia, quedan un huevaco. Vamos a hacernos otro de esto. Ah, si es que no tengo arma cuerpo a cuerpo. Me cago en la puta. Pero, ¿cómo que no puedo, hombre? Ahí estás. A ver. Hagamos nosotros. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ven, 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 ven. Ahí estás. Ahí estás. Otro más. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Pero, tío, qué asco me dais, eh. Ahí está. Venga, ven aquí. Si se ve, estás por ahí. Ahí estás. Ahí está. Vamos a tomar viento. Pero, ¿cómo eres tan hija de puta? Pero, ¿cómo eres tan hija de puta? Te voy a inflar aguantazos. Ah, sí. Me necesito a mí a darme por culo, hombre. Hostia, qué violencia, por favor. Cúrate, cúrate, Joel. Que ahí te queda uno. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que te voy a dar pa'l pelo. Te voy a dar pa'l pelo. Ahí estás. Mira, y te voy a quitar munición de piso. Hombre, ¿dudabas? ¿Dudabas de mí, colega? Duda de tu hermano que es un pringao. Pero de mí no dudes, hombre. Aquí no me han dejado nada de estos... La chava de la carnicería que hemos hecho aquí en un momento, eh. Cómo me ha gustado. Cómo me ha gustado. A ver, la cocineta que tenían montada por aquí. Perfecto. Munición. Un bate que me viene de fábula. A ver, ¿yo qué puedo hacer aquí? Mira, me voy a hacer uno de este. Me pienso hacer uno de estos. Y ya estamos. A ver, ¿aquí qué tengo más? Munición de pistola. Más munición de este del... ¿Qué? Fijo que había un montón por aquí. Hostia. Personas, digo. Eso parece. Bueno, pues ya tengo el bate. Es que me gusta más esto. No, esto es... A ver, ¿esto es un palo? No, me gusta más. Pensaba que era una tubería. Que la tubería sí que mola bastante más. No sé por dónde tengo que ir, ¿eh? No sé por dónde tengo que ir. Y no sé ni cuánto tiempo llevo de juego. Pues casi que casi voy a ir dejándolo por aquí. Voy a investigar un poquito más. A ver qué más podemos encontrar por todo esto. Piezas. Trapos. Pero yo creo que es por ahí arriba. Mira, cunas y todo. Por favor. Mira, un Sambori. Esto en mi pueblo le llamamos el Sambori. Por Valencia. A ver. Dibujo infantil. Dani y nuestros protectores. Pues... Os han fallado un poquito, ¿eh? Bueno, gente. Yo voy a ir dejándolo por aquí en este episodio. ¿De acuerdo? Más que nada por cerrarlo un poquito. Bien. Más que nada porque aquí ya creo que empezaremos un poco de mandanga. Y creo que llevaré ya sobre los 30 minutos. ¿De acuerdo? Así que nada. Un saludo muy fuerte. Darle al like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. ¿De acuerdo? Y nada. Y permanecer atentos porque cada día tendremos un episodio nuevo. ¿De acuerdo? Un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.